Yo, yo, yo Un abrazo para mi gente de Colombia, Medellín Santa María, Cristo del Rey, yo Un abrazo para el ciego, para el flaco Para el Kevin, para Juanjo, para Santi, el paisita, ok 2024 Bajones, subidas, en alta, en recaída Sigo a lo mío, cuidando de mi bahía Bajo con Kevin Parchao en Santa María Original el ciego, camella en su barbería Los niños inocentes, en las calles jugando A algún padre bandido, metido en el contrabando Abrazo a todos los míos, desde el otro lado del charco Humildad ante todo, queda más que demostrado Salgo sin nada, pero sin nada sobresalgo Con lo que tengo, porque yo sé que lo valgo Como oro en paño, orgulloso de mi gente Sonando potente, esperen que ya les caigo Vamos al lío, la avería ya está hecha Entrega diez mil, que sea buena cosecha Flow caliente, letras arrechas Cocone, Burgos, Medallo, provocando brecha Vaya donde vaya, con quien sea, sin dar pena Te falta pa' comer, toma algo para la cena Salieron torcidos, carroñeros como llena Barazo en tu cabeza, te eliminan del sistema No, no se comportan, no les aportas Silenciado el encierro de cacha corta Dándose cuchillo, directo a arteria horta Panes, dos monedas, tu vida no les importa Por de amigos por el mono, se perdieron en las ramas Déjate de calle niño, no te metas en problemas Esta vida se nos pasa, olvidándome las penas Libertad para mi gente, que está cumpliendo condena Arriesgué la libertad, por ganar unos billetes Intercambio en la ciudad, esquivando los billetes Puntual en su portal, pa' entregarle el paquete Ahora ya no soy de na', antes 24-7 En este juego arriesgado, que no hay tregua ni respiro Policías camuflados, esperando tu descuido Encerrado en lo malo, busco el lado positivo La calle es testiga de todo lo acontecido Antes se hacía corro y se pegaban dos valientes Ahora se pegan en grupo, iban uno contra veinte Las modas han cambiado, los tiempos diferentes Pero me mantengo real, haciéndolo de siempre Esta vida no la entiendo, porque no está pa' entenderla De que sirve tener todos y al final se va la mierda Falsos colegas ya no están en el camino Porque solo los reales caminan conmigo Perdí amigos por el mono, se perdieron en la rama Déjate de calle primo, no te metas en problemas Esta vida se nos pasa, fumándome todas las penas Libertad para mi gente, que está cumpliendo condena